Música La vamos a repetir el 5 de julio Gracias a todos Pueden tomar de una vez Este partido tiene una fortaleza Importantísima que se manifiesta En cualquier tipo de movimientos Hoy nos reconoce nuevamente Nuestra militancia y nuestra dirigencia Y aquí estamos, en pie de lucha Nuestro partido es así No hay de otra, para adelante y al triunfo Más que plataforma política Yo creo que hay que tratar de hacer Unas propuestas muy congruentes Apegadas a la realidad De lo que maneja un diputado No podemos comprometernos a hacer algo Que no podamos cumplir en un momento dado Yo creo que partiendo de esa tesis Como candidato Lo que haremos es Tratar de integrar Todo lo que debe de hacer un diputado Para el beneficio de su comunidad A partir de los recursos Que bajen hacia el Estado Y hacia los municipios Para atenderlos como debe de ser Lo particular aquí En el distrito número 14 El mensaje a los periodistas Es que nos mantengamos sumamente unidos Como hasta estos momentos Y aún fortalecer más esta unidad Trabajar intensamente Promoviendo el voto A favor de la fórmula Que encabeza Toño Martínez Armengol Con la finalidad De que el día 5 de julio Alcancemos el triunfo electoral ¡Chiquisimos a la rima o más! ¡Chiquisimos a la rima o más! ¡A la río! ¡A la rima o más! ¡A la rima o más! ¡Toño! ¡Toño! ¡A la rima o más! Consideramos que en esta ocasión Habremos de salir airosos ¿Por qué? Porque tenemos experiencia y juventud Y yo creo que la ciudadanía ve bien esta forma ¡Gracias!